y porque me toca con la cgo tengo que ir con marcus a huevos creo que no hay otra opción cabrón tengo que ir con marcus a huevo a huevo me va con un poquito de lag porque es la misma partida de hace rato pero pues ya que o sea me prefiero quedar en esta partida con lag que salirme y estar buscando todavía otras 30 horas para que para que éste y mira me puse el marcus de years 2 a huevo no podía ser mejor el papi sin cagar un mando marcado dispara al frente a un agredido a un agredido No mames, eran tres, güey. Qué pedo con esa mamada. ¡Crucen los pendejos! Enciérrenlos a los hijos de la chingada. Verga, ya llegó hasta allá arriba. Ese va Trencio. Parece ser que no conocen muy bien el mapa de Río, güey. Hoy voy con el lag. ¿A dónde es? Uy, hasta allá. De su lado, güey. Sí va a ser victoria, ¿eh? Fácil. Easy. Easy to win. Ah, mierda. Nos cruzaron, cabrón. Solamente 130 puntos más y ganamos. Y ganamos. Ah, me cago en Dios. Ese sí conoce el mapa de Río. Oh, segunda alienta, huevo. Ah, bueno, sí lo maté. Por lo menos sí lo maté, güey. ¿Ya están, sigo? Ah, sí. Uf. Ve nada más las conexiones de ellos. Aunque luego a veces bota ciento y tantos y ni la laja ahí, ¿eh? O sea, sin pedos, güey. ¡Más potencia de fuego! ¡Granimo, fuera! ¡Defendo! ¡Granada, fuera! ¡Granada, fuera! ¡Granimo! ¡Oh, me cago en Dios! A dos. A dos nos mató, güey. ¿Por qué? ¿Por qué a las patas? ¿Por qué vergas a las patas, cabrón? Me cago en Dios, chaval. ¡Ah, cabrón! Ahora ya no es así como... O sea, no sé qué pretendió hacer. Creyó que yo le iba a cubrir de la granada de frag o alguna mamada así, porque... Si no, otra no me explico, cabrón. ¡Lanzando granada! ¡Oh, me cago en Dios! ¡Uh! ¿Sí maté? Creo que sí maté, güey. ¡Ah, ahí, 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 ahí! Otra vez abajo. ¡Cámara! ¡No, me cago en tu puta madre! ¿Cómo puede ser que nos haya cruzado, cabrón? Es que este pendejo, ¿qué hace aquí? A ver, explícame. Explícame qué vergas hace aquí este pedazo de cagada. ¡Ah! ¿Qué vergas hace aquí este pedazo de cagada, güey? Güey, ¿en serio no lo pueden cruzar? ¡Ah! O sea, sobrevivió a la granada, güey. Ok, ok. ¿Cómo? No tengo idea. La neta. Pero bueno. ¿Qué hacen, güey? Estos güeyes creen que se gana campeando o qué pedo. Pero sí sabes que hay que mantenerte aquí, ¿verdad? Ahí está. ¡Bien! ¡Bien! Provisiones para la misión! ¡Vará! ¡Se acerca una granada! ¡Contacto! ¿Ahora dónde? Ah, no mames, allá arriba Ah, no mames, mátalo, mátalo Se estaba quemando Solito, mamón No, la cago Uno, dos, tres Verga, ya llegó ahí arriba ese vato ¡Levántame, pendejo! ¡Levántame, pendejo! Oh, shit, no mames La puta que lo parió Dime que... No mames ¡Atrás, pendejo! ¡Fuera, eh! ¡Fuera, eh! Corre, corre, corre ¡Ah, no mames, no mames! ¡No, salta, pendejo! ¡Che, madre! ¡Salta! ¡Cagada! ¡No mames! ¡Si falta un putero todavía! ¡Izquierda, izquierda! ¡No puedo creer! ¡Que no lo mataran! ¡Métanse, güey! ¿Que está ahí? ¡Sí! ¡Métanse, güey! ¡Métanse, güey! ¡Marcado! ¡Métanse, güey! ¡Métanse, güey! Lo siento, no me podía arriesgar A que lo mataras o no, carnal Entonces ¡Ah! La verga, la verga, la verga, la verga Verga, ya me las acabé Bueno, espérate, puto ¡Oh! No seas mamón En serio, si nos mató El hijo de mi vida A un segundo estamos de ganar, cabrón Métete, métete, pinche puerca Estamos a un puto segundo de ganar Métete Eso chinga la madre Bien Ganamos, a huevo A huevo, a huevo A huevo A huevo, a huevo, a huevo, a huevo, a huevo A huevo, 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 a huevo